Hola, buenos días, Arvita Llega de ArvitaLlega.com Me iba a bañar y hacerme el pelo y me iba a peinar las cejas para hacer el video pero tengo la mousse encendida vamos a hacerlo así ustedes ya me conocen, saben que yo no me peino siempre ando en chancletas o descalza y pues, así son vamos a hablar de como completar el círculo de estrés el día de hoy todos tenemos situaciones estresantes problemas familiares en el trabajo con amistades tenemos problemas económicos problemas y líos de falda increíblemente a veces uno se entera de unas cosas que tú dices pero como esta muchacha o este muchacho verdad, está tan serio que se ve bueno, así es la vida mi gente, verdad, así es la vida hay muchas clases de problemas y a veces nosotros caemos en un estrés constante verdad algo que no funciona para cerrar el círculo de estrés es pensar y hablar del problema constantemente o sea si tú tienes un problema ya sea familiar económico un problema social en la iglesia en cualquier lado hay problema trata de no ir a hablar del problema con otra persona número uno que no te puede aconsejar bien o dos lo estás haciendo en forma de trata de parar eso o sea cuando tú reconozcas que tengo estrés ok y es bueno contar el problema a alguien claro que sí porque nos ayuda a ventilar y nos ayuda a razonar pero el problema se vuelve cuando se lo decimos a una persona luego a otra luego a otra luego a otra y el día pasa verdad y seguimos analizando lo mal que nos fue el mal que nos hicieron y todo eso nos sigue poniendo peso encima de nosotros y verdad seguimos como enojándonos nos ponemos chiquititos la autoestima nos baja estamos tristes y esa es una de las razones principales cuando notes esto porque a todos nos pasa verdad ahí está Coco hablando trata de Coco dice que sí trata de número uno parar y luego trata de hacer alguna actividad física vamos a entrar en detalles el movimiento de cualquier clase es la manera más eficiente para completar el círculo de estrés moverse le envía a tu cerebro una señal de que el peligro ha pasado y que estás en un lugar seguro y esto viene porque nosotros fuimos diseñados en nuestro ADN tenemos verdad unas hormonas de estrés que responden a situaciones cuando nos pasa algún estrés las hormonas suben y lo que pasa es que nos manda una señal al cerebro donde hey tenemos estrés depende tu estrés verdad te vas a quedar en la situación o vas a correr si es un si tus hormonas de estrés se ponen bravas ellas van a soltar mucho estrés verdad muchas hormonas como si te encuentras un león una cucaracha algo que a ti te dé miedo la primera respuesta es correr o salir del sitio eso es una respuesta de estrés verdad a su máxima potencia ahora cuando tenemos un estrés como que bajito y alguien nos molesta reaccionamos pero no tan fuerte y nos quedamos en el sitio entonces ahí sigue aumentando nuestros niveles de estrés importante cuando ya te sientas que viene vete a correr haz ejercicio haz zumba haz yoga ve al parque ok busca algo pon el cuerpo en movimiento en movimiento escucha música escucha un audio de motivación para que le pongas cositas buenas y positivas a tu cerebro ahora si tú estás en un estrés grande y tú quieres ponerle cosas positivas a tu cerebro pero no quieres hacer ejercicio pues es como ir al baño ver la vacineta o el toilet que está absolutamente mal para tú sentarte pero como no lo quieres limpiar vienes y te sientas encima eso es verdad bien cochino así que primero hay que limpiar y desintoxicar nuestro cuerpo bajar los niveles de hormonas del estrés para poder luego empezar a cambiar pensamientos negativos por pensamientos positivos o escuchar algún audio de motivación que te ayude pero no lo hagas en una situación donde te encuentres bien estrés y primero maneja tus hormonas de estrés tu cuerpo se siente en un lugar seguro por lo tanto cuando haces ejercicio es como que te sientes en un lugar seguro tus niveles de estrés van a bajar y ahí puedes entonces aplicar la próxima técnica que es un audio de motivación música pensamientos positivos otra manera de completar y cerrar círculos viciosos tu estrés es pintar hacer manualidades ¿verdad? si te gusta el arte y tú eres un artista ponte a pintar ¿verdad? haz un dibujo si te gusta la cocina y el arte tuyo es cocinar prende la música y ve a la cocina y haz un plato exquisito ¿verdad? cómetelo disfrútalo si te gusta el baile busca a tu pareja responsablemente se pueden ir de party mi gente no vayan con estrés de party a ahogar sus penas porque entonces los niveles de estrés van a subir mucho más y puedes cometer cualquier locura en el momento cuando estés drunk o marialito muévete camina suda alguna actividad positiva pensamientos positivos cambia esos pensamientos negativos por positivos por supuesto pero para hacer esto tienes que controlar primero tus hormonas de estrés o sea tienes que sudar tienes que calmar tu cuerpo para que luego puedas asimilar ¿verdad? porque los pensamientos positivos los audios positivos los videos positivos es como comida para nuestro cerebro pero nuestro cerebro debe estar receptivo para poder ¿verdad? aceptar y procesar ¿verdad? ese alimento eso sería todo el día de hoy que tengan lindo día ¿verdad? y yo los veo en mi próximo video ¿verdad? ¿verdad?